Y ahora con la mafia latina Ambruso fue a la guerra Juntado en una perra La perra era La que mató su sentimiento Esta es una simple historia Que cubriaba tu victoria Hoy se la vengo a cantar Ambruso fue a la guerra Hoy se ha matado, montado, montado en una perra Y esa perra era La que mató su sentimiento Esta es una simple historia Que cubriaba tu victoria Hoy se la vengo a cantar Ay, yo me llamo ya para la guerra Ay, qué pena Y no sé cuándo me trae Ay, qué pena Él sufre por un amor Ay, qué pena Ese amor fue su condena Ay, qué pena Mambu, Mambu se fue a la guerra Ay, qué pena Y de gloria se cubrió Ay, qué pena Pero la venganza no acompañó Ay, qué pena Lleno de rabia y dolor Ay, qué pena Y vuelve La mafia latina Con Aria Pacheco Mambu, 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 Mambu Mambu, 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 Mambu Ay, qué pena Yo me llamo ya para la guerra Ay, qué pena 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 Penita, 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 penita Ay, qué pena Triste se sintió Mambu Ay, qué pena Porque dejó a la perra Ay, qué pena A la deriva en esa guerra Ay, qué pena Por culpa de ese amor Ay, qué pena Del amor de esa morena Ay, qué pena Tribirí, tribirí, tribirí Ay, qué pena Adiós, te fue Mambu Ay, qué pena Ay, qué pena Ay, qué pena Ay, qué pena Ay, qué pena